Te lo amamos, oh Dios, con unanime vos, pues en Cristo tu hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor, aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te lo amamos, Jesús, pues tu trono de luz, tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Dijámonos, santo consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Unidos lo harás, a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, poder y verdad. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te alabamos, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor.